Primera de Corintios 13, 4. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 17 atributos, que es para predicar un atributo por mes. Pero te resumo, esto es imposible tener si sos orgulloso y egoísta. Fíjate, cero orgullo y cero egoísmo. Si vas a ser una persona benigna, si vas a ser una persona sin envidia, si vas a ser una persona sin jactancia, si vas a ser una persona que no hace nada indebido, que no busca lo suyo y clarito lo dice, cero egoísmo. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ya le digo lo de vuelta. ¿Vos sabés por qué la gente cada vez menos quiere casarse y tener hijos? ¿Sabés por qué? Por el brutal egoísmo que vivimos. ¿Por qué egoísmo? Porque no queremos más sufrir. Te dicen los jóvenes, ¿para qué me acaso yo? ¿Para qué? Para vivir toda mi vida a una persona que a lo mejor a los cinco años le dejo amar. ¿Para qué tiene el hijo? Me dijo a mí una persona sin sentimiento. El hijo va a decir, ¿para qué sirve? Quita tu sentimiento. Te trae gastos, te trae quebrantos, te trae problemas. Dedica tu vida a una persona que a lo mejor el día de mañana ni te va a decir gracias. Así te dicen. Y cierto, es cierto. Puede ser muy sufrido ser papá, ser mamá. Puede ser muy sufrido ser esposo o esposa. De hecho, todo lo que quieren amar, dígame, alguien acá, yo quiero amar. O puede decir, yo no quiero amar a nadie. Ojo. Pero pregunto, los que quieren amar, levanten las manos. ¿Sabe lo que usted está diciendo? Yo quiero sufrir. Sí, porque el amor es sufrido.